Y a propósito también hay un pedido o algún reclamo por parte de vecinos del 9 de noviembre con la línea 507, justamente Raúl Ayude, concejal de integración ciudadana hablaba de un encuentro que tuvieron y aparentemente un principio de solución para ellos. Vinieron el lunes las vecinas enojadas porque dicen que habían reclamado muchas veces y que el colectivo más cerca que tenían para pasar pasaba a 10 cuadras y que el problema que tenían era que en su momento por el pliego tenía que pasar la 507 pero que pasó 3 o 4 meses y después dejó de pasar y que siempre se les prometía que iban a tener alguna solución y al fin y al cabo nunca lo terminaban de resolver. Se armó una reunión para hoy a las 9 de la mañana y ellas nos contaron que ayer se habían reunido con Alejandro Hidalgo, que es el delegado de las villas y con Ramiro Frappicini, que es el director de tránsito y que habían acordado el mejoramiento de calle Parera como para volver a pasar por ahí la 507. Lo que charlamos fue el tema de ir a ver el lunes a eso de las 6 de la tarde cuáles son las calles más convenientes o por dónde conviene cambiar el recorrido como para ya resolverlo de la manera más pronta posible. Teniendo en cuenta esto, una posibilidad de cambio de recorrido sumado a la 513 Expres o BIS ¿realmente se está planteando cambios en definitivos en lo que son los recorridos de las líneas? ¿Se piensa que va a haber más cambios? Me parece que algunos ajustes en los recorridos va a haber que hacerlo. Lo que tenemos que ver es no sumarle kilómetros improductivos al sistema para que no sea caro, por decirlo de alguna manera. Para nuestra manera de ver, en el último estudio de cómputos no están valorizados todos los pasajeros que han sido transportados o que fueron anunciados que fueron transportados. Y si hay 200.000 kilómetros de más. Entonces parte de esas variables las tenemos que ir reviendo como para que no sea uno de los sistemas más caros del país. Sí que en ese sentido lo que estamos tratando de buscar es eso. Yo presenté el día de ayer un proyecto para poder personalizar la tarjeta urbana a través de internet o vía web. Cosa de cualquiera que tiene mucho trabajo y que no puede ir a hacer la cola de la personalización lo pueda resolver a través de internet. Eso ya había sido charlado con Yagroski y había sido charlado con Eikon y ellos nos decían que era muy factible, que estaban muy cerca de implementarlo. Nos parece que este es el mejor momento para hacerlo para que el gran aumento que ha tenido el transporte por lo menos no le llegue a 5,80 sino que se le quede en 5 pesos.